Música He dormido aquí en esta hamaca y increíble que ni un solo mosquito me he picado en toda la noche o sea, increíble que en este punto de la selva donde estamos cero mosquitos, cero zancudo acá no he necesitado usar el repelente que cargo y bueno, ya está amaneciendo y ni un mosquito hay más mosquitos en la ciudad que aquí sí, hay más mosquitos en la ciudad que aquí en este monte donde estamos, la verdad este segundo día ha comenzado con una empinada bastante cuesta arriba sí, ya son las 7 de la mañana aquí en la selva del Darí hágale, hágale esta es la frontera Colombia con Panamá la frontera Panamá ya de este lado comienza Panamá y termina Colombia aquí en este punto está viva todavía, está viva, está viva una serpiente sí ya ahí quedó ya estas primeras horas han sido dos montañas y luego baja, 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 baja hemos matado una serpiente ya estamos muy adentro del territorio de Panamá esto es zona panameña ya la gran mayoría de la selva del Daríen o el tapón del Daríen pertenece a Panamá y ya hemos avanzado ya bastante hemos caído a un río que el agua es cristalina una belleza es nuestra inspiración o nuestro nuestra forma de admirar parte de la naturaleza en su expresión máxima como un río el que escuchamos que es un agua totalmente limpia totalmente transparente es un agua pura es la naturaleza fría y esto es la naturaleza virgen, virgen, virgen así está entonces es parte de apreciar la belleza dentro de lo que estamos viviendo de atravesar esta selva pantanosa cansada llena de tantos peligros pero peligros que nosotros mismos hemos decidido correr y bueno no queda otra cosa que admirarlo con ¡Gracias! 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 Pasando ríos, montañas. Unos están un poco más hondos que otros. Son las primeras horas del segundo día de caminata aquí. Algunos se pierden y con estas marcas así o aquella otra que ven allá va indicando el camino. Hay otras marcas también que es como ropa, pero son muchos caminos. Es muchos los lugares por donde la gente puede pasar o caminar acá dentro de la jungla. Y siempre vemos algunas marcas como estas que van indicando la ruta hacia donde debe uno seguir para ir buscando la salida. Te recuerdo que estamos haciendo esta travesía del Darién para documentar la difícil ruta de atravesar esta selva. Y no hacemos contenido para animar a las personas a cruzar por aquí. No. 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 Hemos llegado a un punto no sé en dónde y venden comida, almuerzo, pollo frito estamos comiendo aquí. y viene saliendo todavía gente de adentro de la selva todavía y ha empezado a caer agua ¿qué hora es? ¿qué horas tiene? no están junto con las 12 son las 12 y salimos del campamento donde estuvimos anoche a las 7 a las 7 y media entonces quiere decir que ya llevamos eso en mediodía de caminata y volvimos a caer a otro campamento lo cual pues me parece o sea, viendo la diferencia entre estos dos campamentos está bien, mediodía de camino nuevamente campamento ayer caminamos mediodía también campamento, hoy caminamos mediodía más campamento creo que tendremos una caminata más en la tarde otro campamento y luego nos esperan unas subidas que son las más fuertes aquí por esta zona donde estamos pasando la selva de la selva del Darién bajo chiquito entonces ha comenzado a llover la selva se pone más húmeda más barro ha sido ha sido un reto esto es un reto también aún nos quedan algunas montañas duras que nos han dicho los chicos que mañana nos preparemos para esta ruta pero pues hasta el momento estamos acá ya con la selva con la selva